¿Cuál es el salto que das para China? O sea, ¿cómo es tu historia de ahí hasta China? Bueno, ya siendo campeón brasilero Sí, o sea, en el 2002 soy el campeón de Brasil Sí O sea, represento a Brasil, no represento a Colombia ¡Ay, no me digas! ¡Es campeón brasileiro! Claro, claro, 2002 2003 No sé si el primer colombiano en representar a Brasil en algún deporte Creo que sí No sé, puede ser que haya algún otro pero esa fue la historia que me pasó En el 2005 en enero del 2005, ya me encuentro aquí en Colombia otra vez, ya se ha creado en el 2002 la Federación Colombiana de Wushu ¿Sí? Y cuando llego soy campeón de Colombia No había mucho bagaje, ya era campeón, ya tenía yo ya la experiencia competitiva y toda esa cosa Me quedo hasta el 2007 en Colombia y emigro a Estados Unidos con la ilusión de participar en el Abierto Mundial de las Artes Marciales en Disney, en Orlando, Florida Sí Entonces, como todo buen inmigrante colombiano en aquella época o en todas las épocas me tocó difícil Claro, Berraco Entonces, llego yo a la Florida y dije, no, aquí como que no es porque no Sí, es Miami South Beach y playa y sol y brisa y mar y esto no es lo mío yo necesito vengo a un objetivo y vamos a cumplir Entonces, llego a una ciudad que se llama Ocala y encuentro a un colombiano que tiene una escuela de taekwondo de Hapkido perdón de Hapkido su nombre es Fabián Duque el maestro Fabián Duque a quien le agradezco esa oportunidad de haberme brindado el quedarme ahí y me dejó entrenar en su escuela para no caer el ritmo de entrenamiento que llevaba y me tocaba duro me tocaba andar por un expressway dos horas por una vía dos horas a llegar a la escuela dar clase a los niños de la escuela del profesor entrenar lo mío y a las seis de la tarde otra vez dos horas en un expressway que es una cosa ilegal allá andar en bicicleta en una autopista pero no tenía de otra entonces ese esfuerzo físico fue el entrenamiento que yo logré y me presento en el Abierto Mundial de las Artes Marciales en ese año en el 2007 y ese Abierto Mundial que es como por decirlo es el Mundial de Fútbol donde llegan todos es el Abierto Mundial de las Artes Marciales de los Estados Unidos llegan todas las Artes Marciales y compiten entre sí todos los atletas ya obviamente sus diferentes categorías pero se saca un un pódium se saca el pódium de los ocho mejores artistas del mundo ahí yo quedo de cuarto pero llego yo llego yo en bus no tenía plata pues no trabajaba muy poco pues limpiaba jardines por la noche para conseguir un dinero llegué con 30 dólares recuerdo y la presentación o sea llego yo a la puerta de Disney y me subo un bus de ellos llegué uniformado con mi arma en la mano me subo al bus y la gente pensaba que yo era un actor de Disney o era era sí era una persona pues disfrazada yo iba al campeonato de Artes Marciales llego llegan delegaciones pues de países de Australia Estados Unidos Japón pero llegan 50 60 70 personas computadores buses gigantes todo un equipo entrenadores hay que hacer una película de este man Netflix o lo que sea Amazon hay que hacer un colombiano solo y llego yo llego yo días antes había conocido al organizador del evento pues pues para decirle que mira aquí estoy mi inscripción toda esa cosa recuerdo que no había comido nada ese día no había comido nada de los nervios del susto del tiempo no sé se me olvidó comer y una cosa muy bonita que recuerdo es que me bajo del bus y voy caminando hacia hacia la entrada del evento y estaban recibiendo a los atletas ¿sí? entonces llegaba la delegación de Estados Unidos 50 atletas delegación de China 30 delegación de Japón 40 atletas y en un momento sale el director y dice allá viene Colombia y todo el mundo se voltea a ver y comienzan a aplaudir entonces eso fue grandísimo para mí una gran motivación y ahí me sirvió para quedar de cuarto no llegué al primero ni al tercero ni al segundo pero para mí yo gané el campeonato mundial y ese campeonato como era también de combate o ya eran armas ya eran armas yo ya en ese momento gané una categoría que se llama armas tradicionales extremas o weapons tradicional weapons o alguna cosa así entonces ganó ganó gané dos 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 cuartos lugares y me presenté en dos armas diferentes creo y gané los dos cuartos lugares